Cuando quieras destruir nuestro cariño No lo pienses, no lo pienses corazón Si es tu gusto ver llorar al que te ha amado Es tu gusto y con placer te quiero yo He notado que recuerdas tu pasado Más bonito que el presente pienso yo Es por eso que te pido vida mía Reina mía, no maldigas nuestro amor Sacrifico lo más grande de mi vida Y yo no quiero lastimar tu corazón Solo pido que recuerdes que te quiero Reina mía, no maldigas nuestro amor Solo te pido que me recuerdes He notado que recuerdas tu pasado Tu más bonito que el presente pienso yo Es por eso que te pido vida mía Reina mía, no maldigas nuestro amor Sacrifico lo más grande de mi vida Y yo no puedo lastimar tu corazón Solo pido que recuerdes que te quiero Reina mía, no maldigas nuestro amor Solo pido que recuerdes que te quiero Reina mía, no maldigas nuestro amor